Muy buenas noches amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 15 de abril del 2024. Como ustedes saben, las relaciones con Ecuador prácticamente se han roto después de que el presidente de esa nación decidiera ingresar por la fuerza y sustraer al expresidente asilado que se encontraba en la Embajada de México, me refiero a Jorge Glass, una intervención en donde incluso hasta lesionaron a personal diplomático de México con tal de extraer o de apresar al expresidente acusado supuestamente de corrupción, me refiero a Jorge Glass. Bueno, después de que se da a conocer esta situación como una denuncia por parte de México ante la Corte Internacional por todos los agravios que cometió el gobierno de Daniel Novovich, en contra del suelo o la soberanía mexicana. Pero el día de hoy, pues sorprendió el hecho de que el diputado Fernández Noroña también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que este presidente de Ecuador sea extraitado y juzgado en nuestro país. Vemos el comentario de Fernández Noroña, presentamos la denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador y la solicitud de proceder contra Daniel Novoa y extraditarlo a México. Publica también o difunde las siguientes imágenes donde se ve presentando pues esta misma denuncia. Aquí vemos otra fotografía compartida a través de sus redes sociales, presentando la denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador y solicitando la detención y extradición de Daniel Novoa. Pero también el diputado Fernández Noroña aprovechó para dar una entrevista a los medios de comunicación y esto fue lo que señaló. Vamos a presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador que se hizo el viernes 5 de abril, si no recuerdo, por la noche. Es un acto sin precedentes en la historia de la diplomacia mexicana. Viola la Convención de Viena, como se ya ha comentado, la inmunidad de las embajadas y además violentó la ley de asilo porque estaba ahí Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que pidió asilo a nuestro país, le fue concedido. El asilo quien decide el asilo es el país que lo otorga, no el país que persigue. El país que persigue nunca va a reconocer que hay persecución política hacia alguna persona. Y llegaron ahí, asaltaron la Embajada, lo secuestraron, lo secuestraron con violencia, ha trascendido que fue torturado durante su detención. De hecho, tuvo que ser trasladado a un hospital militar. Y en la Embajada, la legislación que rige es la jurisdicción nacional, o sea, nuestras leyes son las que aplican y hay el secuestro de una persona. Jorge Glass no tenía ningún orden de aprehensión. Él había sido liberado después de cinco años en prisión, acusado de corrupción falsamente del caso de Brecht. Yo lo visité en prisión cuando estaba haciendo huelga de hambre, en 2018, si mal no recuerdo, fue liberado por problemas de salud y lo detuvieron y querían dictarle de prisión preventiva mientras le inventaban un nuevo procedimiento. De hecho, es ilegal por todos lados, él no es un delincuente, no había ninguna orden de aprehensión, no había ningún proceso abierto, había recibido asilo, se había solicitado el salvoconducto. Y quiero recordarles que la Embajada Cerur fue declarada persona non grata justo por solicitar el salvoconducto y negarse a entregar al exvicepresidente Jorge Glass. Le dieron, no me cosí, 48, 72 horas para salir y después de eso fue asaltada. Ahí estamos, que no me toquen ese vals. Entonces cierro el comentario, cierro el comentario. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Novor por el secuestro de un asilado que es el exvicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte, es una violación muy grave, no solo a las leyes internacionales, sino a la propia legislación de nuestro país que aplica, insisto, cualquier Embajada de México en el mundo. Y estamos presentando esta denuncia dirigida al Fiscal General de la República, Gers Manero, y esperamos que se lleve a cabo esta solicitud que estamos haciendo. Les vamos a dar una copia, está muy bien realizada. El despacho del Sao Mancilla ha hecho un trabajo excepcional y ese es el motivo de nuestra presencia. ¿En serio de qué visa presenta la denuncia, Gerardo? Pues en mi calidad, en dos, en tres calidades. En mi calidad de ciudadano mexicano, en mi calidad de diputado federal, y en mi calidad de amigo de Jorge Glass. Siento agraviado por la relación que tengo con él y por el hecho de la privación ilegal de la libertad de su persona, la tortura que ha sido sometido y la persecución política que vive en este momento. ¿Diputado? Insisto, insisto, la jurisdicción que rige en la Embajada mexicana son nuestras leyes. Y bajo esas leyes, porque Glass fue secuestrado, fue sustraído con violencias, están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador. Y ese es un hecho gravísimo. ¿Diputado sobre los dichos, por ejemplo, de Lili Tellez, en el que también pide perdón y demás? ¿No podría existir algún caso? Bueno, la senadora María del Carmen Tellez debería pedir perdón al pueblo de Sonora y al pueblo de México por traicionarlos. O sea, ella no representa al pueblo de México, es una posición personalísima, ni siquiera su partido. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra Embajada. Un solo país. La comunidad internacional ha condenado este hecho gravísimo. Toda. Estados Unidos inclusive corregió frente al llamamiento de nuestro compañero presidente que planteó que había sido muy leve su declaración. Estados Unidos la endureció después de ver los videos. No hay... Solo se abstuvo en la OEA El Salvador. Todos los demás países condenaron, inclusive al Magro. Al Magro, miren lo que estoy diciendo, dijo que es muy grave la violación y que se debe retrotraer las cosas al Estado que estaban antes del asalto. ¿Qué quiere decir eso? Que deben liberar a Jorge Glass, entregarlo a las autoridades mexicanas y en todo caso quedar en la Embajada de México. Yo quiero comentar, porque dicen es que era un delincuente, mienten. Pero si ellos no quieren otorgar el salvoconducto para que salga del país, estarán en su derecho. Quiero recordar un caso. Héctor Cámpora, que fue presidente de Argentina, que abrió el retorno de Perón de Argentina, se asiló en la Embajada de México cuando la sagura de Videla estuvo tres años en la Embajada, no le daban el salvoconducto y se lo dieron al final, no estaba enfermo, vino a morir de cáncer a México. O sea, cuando un país que persigue a alguien no quiere dejarlo en libertad, no quiere conceder el salvoconducto, Assange, es el caso, en la Embajada de Ecuador, en Gran Bretaña, no otorgaron el salvoconducto y estuvo años en la Embajada. Esa es una forma de presionar para no dejar en libertad a quienes están persiguiendo, pero el asalto a una Embajada es un hecho gravísimo. Reitero, viola la Convención de Viena y viola la ley de asilo que la derecha solamente ha planteado el hecho de que si hay orden de aprehensión que no había, podían detenerlo, pero no asaltando a la Embajada. Y reitero, que en octubre el asilo es el país que lo da. Quien decide si hay una persecución política es el país que lo da. Pues es evidente que el país que persigue nunca reconocerá que hay una persecución política, pero además ahí se da el caso conocido como Loafer. Se le inventaron delitos, se le juzgó en los medios, estuvo cinco años en la cárcel y fue liberado por presión de órganos internacionales por los problemas graves de salud que Jorge Glass tiene. Es un hecho muy grave. Ustedes verán la denuncia que estamos presentando y ahí están todos los elementos mucho más prolíficamente y de manera muy sólida. Hoy, diputado, la solicitud de extradición y de detención del presidente sería en carácter del autor material o intelectual del presidente. No, es el autor intelectual, porque, a ver, la Policía Nacional de Ecuador, yo le digo a un policía ve y detén a este y si no me hace caso lo encarcelo y lo corro. El policía no tiene opción y además si él no va, pues va a otro en su lugar y de todos modos hacen lo mismo. Pero ¿quién está dando esa orden? El presidente de Ecuador, inclusive la ministra del Interior que tiene doble nacionalidad, mexicana y ecuatoriana, ha dicho, no, pues yo no tengo nada que ver en el asunto. Fue el presidente Novoa quien tomó la decisión. Entonces, es el responsable, es él. Nosotros no nos andamos por las ramas de que haya archivos expiatorios y a ver a quién responsabiliza. No, no. Y el propio Novoa ha emitido un comunicado diciendo fue mi decisión, tengo el respaldo del pueblo de Ecuador, voy a hacer un plebiscito, un referéndum para preguntar qué opina la gente. Traen un campañón en medios en Ecuador validando semejante agresión fascista que es un hombre de súper derecha, arrogante, como es hijo más rico de Ecuador, pues creen que pueden hacer lo que les da la gana, pero no están en sus empresas. Tienen que respetar el marco legal que rige a nivel internacional y respetar nuestras leyes que son las que rigen al interior de la embajada. ¿Y sabe si esta denuncia penal podría replicarse en una corte? Bueno, hay que recordar que ya nuestro gobierno presentó en la corte internacional la denuncia correspondiente exigiendo dos cosas que además muy decente nuestro gobierno está pidiendo una disculpa pública y la entrega de Jorge Glass que está vacilado. Son dos cosas muy realizables que para volver a restablecer las relaciones diplomáticas nosotros decimos hay un secuestro hay un delito grave perpetrado en territorio nacional o por lo menos en territorio que es jurisdicción mexicana que es la embajada y nosotros pedimos la detención de Novoa y su extradición si es que la fiscalía comparte nuestra opinión y luego el poder judicial que bueno ya quiero ver a Norma Piña va a decir yo aplaudo igual que Lili Tellez que hayan asaltado la embajada de México en Ecuador con ese poder judicial como decía mi abuela con estos bueyes hay que arar pero bueno son las instituciones que tiene el país y yo creo que la fiscalía nos va a dar la razón y veremos que dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión y por lo tanto y en su momento si se ejecuta la extradición Diputado hay este aparte de usted alguien más detrás de esta denuncia bueno la verdad es que sí quiero decir lo más que detrás hay una comunidad además de compañeros compañeras yo comenté esta es una decisión mía yo soy parte del comité de campaña claveciendo no está en el tema es una decisión mía no porque no la compasta sino porque es una decisión mía y hay un grupo tanto de mexicanos como de ecuatorianos republicados políticos que han sufrido esta persecución que comparten y que hicieron aportaciones importantes para esta denuncia que estamos interponiendo muchas gracias hay que señalar que en el momento en que se lleva a cabo la detención del expresidente Jorge Glass no existía una orden de aprehensión en su contra habían señalamientos de corrupción pero no había una orden de aprehensión lo cual complica todavía más la situación de Ecuador aquí también vemos la denuncia que es presentada ante las redes sociales por parte del diputado Fernández Noroña después de haberla interpuesto acabamos de interponer una denuncia por el asalto a la embajada de México solicitamos la detención de Daniel Novoa y su extradición a nuestro país y pues como dice el dicho papelito habla y en esta ocasión pues el diputado Fernández Noroña le cumple al pueblo de México interponiendo esta denuncia para que sea procesada esta persona por violentar nuestra soberanía nacional pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video nos vemos en uno siguiente que pase una excelente noche saludos bye bye chau